Hola, ¿cómo están? Un saludo cordial para todos. Este día voy a visitar a Fernando y su mamá. Es decir, voy para su casa, le llevo por aquí unos regalillos. Y pues de paso, los saludamos y pues le preguntamos cómo está y ustedes conocen. A ver qué tal, si tienen cuerda a la guitarra es muy probable que también la sonemos. Pero ahora estoy llegando ya al río, me va a tocar que darme unos saltitos por aquí. A ver qué tal, si caemos por aquí. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Creo que por aquí abajo va a ser. No mire el sol. Está mucho mejor llevar el paquete al hombro colgado. Vegas del río para hacer un picnic por acá. Vean que está bonito. Allá estamos. Y acá vamos por estas veredas, pero no está tan lejos de mi casa. Aquí vamos llegando al rinconcito de amor. Y esto es, porque aquí está el pocito donde vas a traer agua. Las chicas y chicos. Niña María. Hola. Ya va a darse el chapuzón. A darse una lucha. ¿A darse una ducha o una lucha? Una lucha. Ah, bueno. Yo, ahí por donde Fernando. Ah, con nosotros. Sí. Por ahí voy, niña María. Está bien. Ah, pues que se refresca bastante hoy. Ah, pues sí. Bueno, nos vemos. Bye, pues. Bye, pues. Salud. Bueno, todavía no ha cambiado esa tradición acá, que los chicos llegan por ahí, por el pocito, a vigiar, a esperar a su enamorada. Aquí vamos a hacer un pequeño desvío. Ah, pues ahí están unos pijullos asoleándose. Veámoslo de cerca. Ahí en esa piedra. Hay pijullos. Ya van a estar buenos. Está dando notas. Bueno, aquí es la casa de la hermana de Fernando. Aquí está el mero mero. ¿No estamos? Muy bien. Buenos días. Reposando. Por aquí estamos en casita. Y tú, ¿qué tal, Henry? Aquí vengo. Es un gusto. Llegando. Hoy así es la cosa. Bendiciones a todos los que van a ver este video. Saluditos a cada uno de ustedes. Y gracias a ti también por tomarte el tiempo. Chacalo, conocemos de cariño. Ahí está. Cariñosamente chacalito. Bendiciones a todas las lindas personas que nos van a ver. Eso. Saluditos a cada uno. Aquí está Fernando, su mamá. Pero yo les traigo también aquí una bolsa. El otro día pasamos, pero no estaban ustedes. Gracias, hermanito. Gracias a ti por hacerlos llegar estos lindos alimentos. Ricos alimentos. Lindos alimentos. Por ahí un amigo me dijo que les hiciera llegar un dinerito también. Gracias. Quiero ser bueno con ustedes. Y pues aquí les voy a entregar a ella. Está bien, está bien. Y en va. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Dios los bendiga a él también. Y gracias a ti también por hacerlos esta entrega. Sí, un placer. Un buen corazón también. Y al amigo, una lluvia de bendiciones a todas las personas para que nos vengan a la distancia. Y que nos ayudaron. De hecho, repartimos algunos alimentos. Ahí pasamos por la casa de este señorón también. Y nos ayudaron a comprar esa bolsita. Y esa es de lo último. Ya para compartir ahí con las familias. Y hace poquito me estaba acordando de Moisés. Bueno, siempre me acuerdo de él. Pero quería preguntarles ahí a ustedes. ¿Qué ha significado para ustedes que ya no esté aquí con nosotros? Bueno, pues, la verdad, pues, sí. Uno, pues, lo tenemos en el recuerdo en nuestros corazones, ya. Por lo que él fue con nosotros porque éramos muy llevaderos. Onde andábamos juntos con Moisésito. Yo lo seguí y él me seguía donde quiera. Eso veía yo que siempre andaba juntos. Andaba él y ahí andaba yo. Y, pues, ahora, pues, solito yo. Con mi madrecita vivo, ¿verdad? Pero gracias a Dios soy feliz. Y gracias también por estos ricos alimentos. Esto se le llama bendición. Eso. Esa es bendición lo que el amigo nos ha mandado. Dios nos va a bendecir y sigue bendiciendo más. Y que Dios bendiga a todos tus suscriptores, todos tus seguidores. Desde acá, de Salvador, pues, le damos un fuerte abrazo. Muchos saludos a toda esa linda gente. Y aquí este para la niña Angelita. Quizás está de más preguntarle, ¿verdad? Cómo extraña tanto a su esposo, don José Miguel y Moisés. Sí, correcto. Me hace falta, pero como así tiene que ser, ¿verdad? La ley de la vida, ¿verdad? La ley de la vida, sí. Pero, ¿dónde y cuándo y qué día y de qué? No sabemos nadie en esta tierra qué día nos va a tocar. Porque fue repentina la muerte de... Bueno, de los dos, ¿verdad? Sí, de los dos. Fue bastante... Sí, mi papá en 2014. En Moisésito 2018, ¿verdad? Sí. Sí. Va para tres años, ¿verdad? Tres años, sí, tres años. Ajá. En marzo cumpliría tres. Y me estaba acordando porque compartí por ahí un video donde cantamos el albañil, que esa vez no habías ido vos. Ah, sí, sí. Sí, es cierto. Ahí está la musiquita esa. Recuerdos que dejaron buen legado. Sí. Muy buen legado, ¿no? Buen legado. Pero vos seguís cantando, ¿verdad? Siempre lo hacemos bueno. Acá hacemos bullita cuando se puede, ¿verdad? Es lo bonito. Cantamos acá, aunque no podamos. Sí. Pero la bulla la hacemos. Y este muchachón, este señorón aquí, gran amigo de Moiséspa. Ah, gran persona. Chacalito. Hacer lo que quiere en el carro. Hacer lo propio. Ahí. Yo no tengo familia aquí, gente. ¿No? Pero mi familia la quiero, la heredita la quería como fuera mi mamá. Ahí dice que quiere como que fuera la mamá, la niña Angelita. Y a Fernando como que es hermano. Como que es hermano. Sí. Ajá. Y a trabajar, ¿no? Y a consolarlo un poco. Sí, con él pasa acá y aquí. Sí, sí. Aquí pasa él y la Daisy. Sí, sí. Estamos con Fernando viendo una pipianera. La del primo, ¿qué sale tuyo? Primo. Primo, primo. Un manuelito. Como que es sandía este gran animal que está aquí. Aguantan ustedes. Este pipián no va a caber en el plato. Sí, pero no es bueno que hayan tantos pipiánes, po. No, hombre. Mejor ayote. Las calabacitas que le dices. Te dejaron la lima, miren. Ahí está la lima para tirarla. Te la voy a regalar, viste. Vengas a chapear todo el montarral que hay aquí. Ahí está otro, ¿eh? Ahí está otro. Ahí está otro. Con la lengua de corbata. Voy subiendo a la colina. Me llega ya esa cadena. ¿Cuántos kilómetros de oro, eh? Fue como de nueve. De nueve, ¿eh? No, y salen cosas parecidas al oro, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. No, no, no. Sí. Fantasía, nada más, dijo el Buki. Y allí chateando con la chica. Ya no tenemos nada. Soltero. ¿Cómo es la canción de Leodan? ¿Cómo? Yo no soy... Libre, solterito, agraciado y sin nadie. Sin nada y sin nadie. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos. Dice que va a comer bien hoy. Aquí estamos, aquí tenemos ya la bendición de estos cerotillos, porque son ricos cociditos, asados, en sopa de res, en gallinita india. Esto es rico. Pero gallina muerta. De que sea muerta. Y aquí tenemos las hojitas y todo ya. ¿Viste? Y aquí están los olotes, como le llamamos. Los lotes, sí. Hay que guardarlos, los lotes. Así es. Y a darle los tamales, pues, porque tamalitos de lotes ricos. Hay quien que los come con carnita de pollo. Ajá. Hay quien que le echa frijol. Vamos a ver, a los tamalitos. Sí, a los tamalitos. Pero ellas no se llaman tamalitos, le llaman montuca, ¿no? Montuca, sí. Montuca, ajá. Y le echan frijol molido también. Frijol molido y todo eso. Fíjate que yo pensé que no me gustaría en esos, pero los probé el otro día y medio me gustaron. Yo ya los he probado, pero a mí no me llega el toque cuando llego acá. No te llega el toque. No. Ah, pues, ¿no te gusta el plátano con frijol frito? Poco. Ajá, así soy yo también. Entonces aquí está la tusa, el tamalito. Pero vos, ¿ya tenés el oten o te los han regalado? Bueno, estos me los han regalado, hermano. Me los han regalado. Sí, sí, sí. Se los regalaron ahora. Eso. ¿Y vos ya vas a tener? Sí, ya va entre unos seis días, siete días. Siete días. Pero el norte vino a afectar un montón. Un montón de milpas que están, que las botó, las abató. Un montón de milpas dejó, digo, un montón de maizales quedaron en el suelo, ¿verdad? La mayoría. ¿Todo, tío? Sí, todo, que en el suelo, la mayoría. Milpas. Ajá. Ajá. Ahí estamos, pues. Entonces ha sido un placer. Un gusto, amigo, por tu visita también. Me llega. Calidad. Bendiciones. Chau. 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 Légal. Légal.